Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días licenciada a todos los que elaboran en el estudio de TSI. Mire, los funcionarios públicos nos reijimos por el principio de legalidad, es decir, que todas nuestras actuaciones tienen que estar enmarcadas dentro de la ley. Sí, yo cuestiono ese convenio por el origen, como nace el convenio al tráfico jurídico, porque lo único que recibimos en el Congreso fue el documento suscrito por el ministro de Planificación. Yo me pregunté por qué el ministro de Planificación está suscribiendo un convenio si él no tiene la atribución para regir la atribución fijada en la ley de agronáutica civil. Él no tiene las facultades, él tiene las facultades que la ley de la administración pública le otorga, pero no tiene las facultades para ver temas de aeronáutica civil. Y en la ley de aeronáutica civil está muy claro qué entidades del Estado son las que tienen esas facultades. Luego, el día de ayer, él aclaró que no fue él el que negoció el convenio, sino que lo hizo por delegación. Y ahí entramos a otro tema, si es legal o no esa delegación, pero lo que voy a resaltar es lo siguiente. El convenio llega al Congreso porque se trata de un convenio aéreo comercial. Y nosotros empezamos a examinar el convenio. Y una de nuestras preocupaciones es que ese país y no otros está señalado como país terrorista. Y eso sí nos preocupa para celebrar un convenio aéreo con un país señalado por el Departamento de Estado como terrorista. Y luego descubrimos aéreo que no fue él el que negoció ese convenio, ni tampoco la Secretaría de Infraestructura, como dice la ley, que es el enlace, ni la Secretaría de Desarrollo Económico. En palabras del ministro fue la Secretaría de Defensa. Entonces, tiene muchas preguntas que responder. Y esperamos que nos den respuesta, abogada, porque esto ha generado muchísima polémica. Y esperamos que se den las respuestas necesarias sobre un tema tan polémico. Otro de los temas que hemos visto polémicos, abogada, ha sido... No le escucho. Sí. Otro de los temas que hemos visto polémico, abogada... ¿Sí me escucha ya? Ahora sí. Sí. Ha sido la declaración constitucional de la amnistía política. Y hemos visto que hay integrantes del Partido Liberal que votaron a favor de declararla prácticamente constitucional. ¿Cómo reacciona usted como liberal ante esta que muchos dicen es una alianza libre-liberal? Bueno, recuerde que antes que política yo soy ciudadana hondureña que ama a su país, abogada. Y debo de examinar los temas a la luz del rigor profesional que debo de tener. Parto de la premisa de que todos los magistrados de la Corte Suprema actúan de manera independiente. Lamentaría mucho que no actuaran de esa manera. Y los diputados del Partido Liberal, pues obviamente llegaron a un acuerdo con... Yo no participé en ese acuerdo. Con el Partido Nacional y el Partido Libre. Y en base a ese acuerdo designaron candidatos a magistrados. Esa es la práctica indebida en este país de politizar y tener injerencia a los politiqueros sobre la función que deben de tener los magistrados de la Corte Suprema de la Ciencia. Lamentable y reprochable. Pero en relación al fallo no lo conozco. Yo solo sé que hay una votación en que dice que es constitucional, que declaran sin lugar la inconstitucionalidad, perdón. Y en ese sentido yo quiero ver la motivación de esa sentencia porque hay muchas preguntas para el caso. Ahora quiere decir que cualquier delito común puede ser objeto de amnistía. Antes no lo era, porque había el requisito de ser conexo a un delito político. Y ahora no, porque cualquier delito puede serlo si usted alega motivación política. Entonces ojalá que ese fallo de la Corte establezca límites. Sí, abogada... O el concepto que es motivación política. Abogada, pero... Porque si no lo hizo, entramos a otra discusión. Y la discusión es, bueno, si los acusaron porque había motivación política, entonces hay que acusar criminalmente a los fiscales que promovieron esos requerimientos con motivación política y porque son falsas. No había fundamento en un delito común. Y a los jueces y magistrados que resolvieron admitir, en el caso de los jueces, admitir requerimientos fiscales y a los jueces de tribunales de sentencia, cuando condenaron por delitos comunes lo que ahora resulta ser de motivación política. O sea, entienda las implicaciones. Han abierto unas posibilidades terribles. Y por el otro lado, el defecto más claro que es grave es el hecho de que en los literales B, C y D del artículo 4 de la amnistía no se estableció una temporalidad. Es decir, no dice que esa amnistía comprende de tal fecha a tal fecha. ¿Diputada? En el numeral 1 sí lo hicieron y dijeron desde el 27 de enero del 2006 al 28 de junio del 2009. Diputada, queremos su lectura política. ¿Cómo se logra ver la lectura política cuando nosotros vemos que de 15 magistrados, 5 del Partido Nacional votaron en contra y 10 del partido, tanto Libertad y Refundación y Liberal, han votado a favor? ¿Qué lectura política no jurídica nos deja esto? Bueno, la lectura política que deja esto es que dejaron convalidada la impunidad de los corruptos que se beneficiaron de esa amnistía. Porque eso ya salieron y eso contra ellos no puede hacerse absolutamente nada. Entonces, al final la percepción de los ciudadanos que son legos, que no conocen la técnica jurídica, van a decir, bueno, entonces ya como ya es constitucional el decreto de amnistía, entonces ya quedaron totalmente impunes y ya en este país los corruptos siguen haciendo lo que quieren. Ese es lo que va a pensar el pueblo y tiene razón. Diputada, existe temor por parte de los liberales que pueda volver a ocurrir este tipo de escenarios en donde logramos ver cómo liberales están tomando las mismas decisiones del Partido Libertad y Refundación y que esto, pues prácticamente es plegándose a lo que ellos tienen. ¿Tienen temor ustedes como miembros del Partido Liberal que esto vuelva a ocurrir? Mire, las cosas cambian. El próximo 9 de marzo del año 2025 va a haber un cambio dentro del Partido Liberal cuando ganemos las elecciones primarias. Al ganar las elecciones primarias, la conducción del partido será por nosotros. Así que en ese sentido, confiamos en que los ciudadanos voten por nuestro movimiento interno porque nosotros vamos a darle un cambio de mirada a nuestro partido. Ahora, quiero dejar claro, los partidos políticos como instituciones de derecho público no son responsables de los actos de los magistrados. Al final de cuentas, los magistrados son responsables de sus propios actos, son responsables al firmar sus sentencias y tienen el deber de no atender las sugerencias de politiqueros. Ok, estamos atentos. Entonces, muchas gracias, abogada Maribel Espinosa, abogada y precandidata presidencial del Partido Liberal, además de diputada. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.